Chucky entrando un poco a lo que es ya el tema de tuyo y de Rochi sabemos que ustedes tuvieron una división pero él fue una entrevista en a los fokers donde él dice no porque ahí está el Chucky también que lo metimos y se viró, algo así fue ¿Qué tú tienes para decirle a Rochi sobre eso? No manito que yo no me he virado nada yo nunca me he virado nada sino pues dime tú exigía algo que me pertenecía fue eso mi hermano fue eso también los disgustos que me hicieron delante de la gente donde yo no me merecía eso ¿Tú me entiendes? ¿Cómo así de disgusto? ¿Qué te dije? No, no, tú sabes como así lo que ocurrió Trataban diferente ya que te echaban para un lado ¿Entiendes? Ya entonces tú tienes que decir coño que lo que yo no quedo aquí no hay que decírtelo ¿Me entiendes? No hay que decírtelo Entonces ¿Qué tú tienes que hacer? Coge tu lado y sigue bateando Hablando de lo que te pasó ¿En qué paro ese caso del atraco? Eso quedó en mano de la policía La policía toma eso aquí en la mano de la policía Y no la puedo ver No sé si no lo han podido solucionar mi hermano No puedo volver loco No me puedo volver loco Porque como al final de la película uno la hace como quiere Y sin monta Mangate otra vaina ¿Cuánto hay ahí? Te pila Yo comprando el gol de un millón de pesos Oye algo Lo artista, lo artista Actualmente ¿Cómo tú lo sientes que van fluyendo? ¿Tú sientes que van para atrás o que van para adelante? No porque tú sabes como tú ves No hay que decir No, no porque es que la gente quiere oír tu opinión Van para atrás y van para adelante Están en la ola del cangrejo ¿Me entiendes? Están en la ola del cangrejo Y cuando se te monte esa ola del cangrejo Tú lo que te di variando Dale banda eso Dale ¿Qué es lo que es mi gente? El bonitillo 04 Para que estén claros Hay fuego, hay chip Oye algo Ustedes saben que cuando yo y el Chucky Nos juntamos a una bomba ¿Qué hacemos? Cero bulto y cero paquete ¿Le llegaron? ¿Qué es lo que es Chucky? Chocala ahí, toma Da la luz, da la luz Estamos bien, gracias a Dios Nítido Como más blanquito ¿Qué es lo que es? ¿Cuál? La vuelta Tranquilo, la crema Esa a mí está funcionando ¿Y el tema de uva dejó tanto? Oh, manito No, de uva Todos los temas Están dejando todos los temas Estamos con fresa Prendido, gracias a Dios Chucky Vemos ahora que tú tienes Un nuevo manejo Vemos que te firmaron Una compañía psicópata Enfoca para allá Producción Llega el león del Chucky Esto parece aquí en Miami De Miami para allá Hay que hablar contigo Dame la luz ¿Cuál es la vuelta? ¿Qué es lo que se está meneando? ¿La compañía está bregando? ¿O cómo? ¿Qué está haciendo el Chucky Para que se vean esos frutos Así tan psicópatas? Vulcano, mío Si es la vuelta Mi hermano Tú sabes Estamos trabajando Donde la mano de Vulcano Por eso la cosa Esa gente tiene una maqueta Diferente para trabajar ¿Tú me entiendes? Y nada Manito disciplina Para seguir logrando el éxito ¿Tú me entiendes? Claro Chucky Se dice O sea Esmo Vitorio Artista Con unos rumores Una vaina De que Vulcano Dice que siempre está ahí variando Que si yo qué ¿Por qué el Chucky decide Meterse con Vulcano Donde ya él ha tenido Un par de difamaciones De par de Artista Ya sea Bulín Roche Un par de gente Sequi Háblame ¿Por qué tú decides Trabajar con Vulcano? ¿Cuál fue la confianza Que él te dio Para tú trabajar con él? La seriedad La palabra Manito La palabra Y dime Tú Vulcano Que me paga También Los cheques míos Mensuales Vulcano Que me entregan ¿Me entiendes? Y los cheques míos Llegan bacanos Y no hay ningún problema Porque yo me he topado Con un cerco En la oficina de allá Me he topado Con bullying En la oficina de allá Entonces quiere decir Que no hay problema ¿Tú me está entendiendo? Todo bien Manito Todo normal De verdad ¿Tú cambiaste El equipo de trabajo O tú sigues Con el mismo equipo? Te lo exige La compañía Cambialo O tú le dijiste No Yo quiero estar Con los muchachos míos No, porque los muchachos míos Siempre han estado conmigo Dime tú Tú sabes que yo El artista soy yo No el equipo de trabajo ¿Entiendes? Y el equipo de trabajo mío Tiene el mismo manejo mío Porque es la disciplina Entonces si yo obedeco Yo tengo que obedecer A quien yo obedeco ¿Qué hay de diferente? El chucky de antes Y el chucky de ahora Más disciplina Manito Más ¿Cómo vuelvo y te repito? Más Mejor organizamiento ¿Me entiendes? Entendiendo que tú sabes Que tenía un poco De desenfoque Porque un artista No puede Va aquí a otro artista Artista Enfocarse en una carrera De otro artista ¿Me entiendes? ¿Cómo así que un artista No puede va aquí a otro artista? Explícame eso No Manito Pero tú sabes que yo Estaba firmado Como quien dice Era a morir Muerte con el hombre Con el goti O Roche Si me entiendes Si me entiendes Ya la gente Lo vea como una firma Pero se crucheo Un artista Y no se va a enfocar En el proyecto De los otros Puede ayudar A aportar Y un sinnúmero De cosas Pero no diga Que se va Tú me entiendes Entra como ahora mismo Tengo una gente Que están encima de eso Que por eso Tú estás viendo el cambio Claro En ese tiempo El Chucky de Legua de antes Por ejemplo ¿De qué se arrepiente? Ya es lo que es En eso de la música Que ahora tú Lo estás haciendo bien Oh Manito En verdad Yo te voy a decir Yo no me arrepiento de nada Porque todo es un proceso ¿Me entiendes? Tú sabes que uno Tiene que coger Pila de huevos Pila de trotes Para lograr el objetivo ¿Me entiendes? Gracias a Dios Las puertas se están abriendo Grandemente ¿Me entiendes? Ya la cosa Está cogiendo otro color Entonces vuelvo Y te repito No me arrepiento de nada De seguir dándole pa'lante Porque no es esto Lo que yo necesito Yo necesito mucho más pa' allá ¿Me entiendes? Pero ya tú sabes Que las cosas se están haciendo Se están dando Porque tú estás viendo el cambio Claro En el género urbano Se dice Que hay un trozo De altito urbano Que es lo que trabajan pa' comer ¿Cuál es la meta del Chucky en sí? ¿Qué es lo que el Chucky quiere Con esto de la música? Tú simplemente buscas El día a día Pa' tú mantenerte esta heavy Y tener una montura bacana O tú quieres ya Escalar lo que es ya internacional Y esos países Creo que te hice esta pregunta También en la entrevista Que te hice Hay una nueva ola De nuevos talentos Pero hay muchos Que solamente pegan un tema ¿No verdad? Y como que se descornetan ¿A qué tú crees Que se deba eso? Lo que hay que perdurar El equipo de trabajo El manejo Como vuelvo y te repito Es mucho lo que apoya Es lo artista No es que el artistaje Tú sabes El manejo Y el equipo de trabajo Que tú tienes Que te lleva también Engrandecer Donde tú tienes que llegar ¿Me entiendes? Porque así tú puedes estar hoy Mañana llega otro Pero si tú tienes un equipo Que sabe trabajar Tú el tiempo Tú vas a estar en la fila Eso es la fila Tú el tiempo Llévate de mí Sin fallar Chucky Entrando un poco A lo que es ya El tema de Tuyo y de Rochi Sabemos que Ustedes tuvieron una división Pero él fue una entrevista En A los Fokers Donde él dice No porque ahí está el Chucky También que lo metimos Y Y se viró Algo así fue ¿Qué tú tienes Para decirle a Rochi Sobre eso? No manito Que yo no me he virado nada Yo nunca me he virado nada Si no Pues dime tú Exigí algo Que me pertenecía Fue eso Mi hermano Fue eso también Los disgustos Que me hicieron Delante de la gente Donde yo no me merecía eso Tú me entiendes Eso me ¿Cómo así disgusto? ¿Qué te dice? No, no, no Tú sabes Como así Lo que ocurrió Trataban diferente Ya Que te echaban Para un lado ¿Entiendes? Entonces tú tienes que decir Que lo que yo no quedo aquí No hay que decírtelo ¿Me entiendes? No hay que decírtelo Entonces ¿Qué tú tienes que hacer? Coge tu lado Y sigue bateando ¿Por qué tú crees que Rochi Tomó O sea Te trataba indiferente En ese momento Porque incluso Salió un video viral Donde tú Fuiste a la discoteca Rochi Soy yo ¿Qué lo que? Uh ¿Por qué tú crees que Que pasó? Es verdad Como fue que salió Yo no sé En verdad Yo no te puedo decir Que uh Yo no sé Que fue lo que ocurrió De ahí para allá Yo vi las diferencias Y tú entiendes Todo el mundo tiene que abrir Por su lado Porque tú sabes La salvación individual ¿Me entiendes? La salvación individual Y esto para todo el mundo El que hizo el mundo Aquí fue Dios Por eso arriba de Dios No vive más gente Tú no ves que estamos altísimos Y no podemos alcanzarlo Más gente no vive ¿Me entiendes? Entonces Lo que no se puede desenfocar Seguí bateando Estamos bateando Gracias a Dios Rumbo al millón Fresa Soldado Solo ¿Qué tú le agradeces Que me dio el break Manito En verdad Se lo agradezco Cien por ciento Cien por ciento Llévate de mí Cien por ciento Le agradezco Que me dio el break ¿Y que tú no le agradeces? No, no, no Manito ¿Qué no le agradeces? Lo que ocurrió Lo que ocurrió Es saber La división tuya Fue con el equipo De trabajo entero Ya No, no Tú habla con ellos Está todo bien Está todo bien ¿Verdad? Guardo, ¿cómo te trata? Guardo Un alma de Dios Una masa de pan ¿Me entiendes? El patrón guardo calle Hay una frase que dice Yo no sé si ustedes Se consideran enemigos Pero hay una frase que dice Si tú eres enemigo Si tú eres amigo Del enemigo mío Tú no eres amigo mío Dámelo con eso ¿Qué tanto es cierto De esa frase? No, era así Los enemigos de él Yo era más enemigo Que él Los enemigos de él ¿Ahora actualmente? Ahora actualmente No, ya yo no puedo ¿Me entiendes? Porque ya yo sé Que no es lo mismo ¿Me entiendes? Entonces ya tú sabes Vuelvo y te repito La salvación individual Tú no sabes dónde está La vuelta ¿Me entiendes? Por eso hay que estar Chilling ¿Cuál es el boom Que tú tienes que dar Así para tú poder Ya estar burlado Porque ahora mismo Tenemos un manejo psicópata Pero ¿Cuáles son las nueve estrategias Que vienen Para tú poder romper Con el público? Pegar los temas Feo ¿Y cuáles son esas estrategias Para pegar los temas? Seguir trabajando No desenfocarte Estamos dando con fuerza Yo te repito Eh dale Eh dale Que lo que está Pa' ti Está pa' ti No sabes Yo vi en una entrevista Que tú dijiste Como que tú le hubieras escrito Par de temas Loco No hombre Mi hermano Nada con nada Ya Las colaboraciones Fue que nosotros hicimos Que las colaboraciones Eran mías Después nada con nada El mejor escritor Ese hombre En verdad Tú lo sabes Más que nada No Él la tiene En verdad Según lo que yo he visto Realista Yo puedo estar Aquillado Y todo Pero cuando yo tengo Que decir lo que Digo lo que Yo no ando diciendo Dique, Dique, Dique Que Uuu Sin ser Yo digo Es lo que Tú crees que Roche Va a ser el próximo Artista Internacional De aquí De RD Roche Internacional Manito Tú sabes Ya lo que yo Te estoy hablando Ya es Internacional Y por qué entonces A él No le han dado Como Porque aquí no le gustan Dar los méditos Aquí no le gustan Dar los méditos Los méditos eres tú Que tienes que buscarlo Es mentira Es mentira No eres tú Que tienes que buscarlo Oye ¿Me entiendes? Porque al final De la película Nunca creen Nunca creen En tu posición Como fanático El artista Más internacional Para ti Ahora mismo Actualmente Va a seguir Son él Y el alfa Roche y el alfa Son los artistas Más internacionales Ahora mismo Aquí tú lo sabes Sacando a Roche y el alfa Chimbala Bulling Chimbala Un diablazo Por los países Chimbala Es una para En Europa Chimbala Es una para Internacional Bulling Aco ¿Me entiendes? Son para Llévate de mí Hablando de Europa Hablando de Europa Vimos que tú hiciste una gira Por allá ¿Cómo te fue en esa gira? Sin da cotorra No hay nada ¿Cómo te fue allá en Europa? Cuando está pellicando Bacano ¿Qué trajo el Chucky? 40 mil dólares Yo traje de esa gira Mi hermano Y yo voy ahora De nuevo Volví y le digo A los dueños de discoteca Que están viendo Tirarle a la gente De pa'lante Music Que vuelve de nuevo El dueño de Europa Loto ¿Qué disco tuyo Allá se sabía más Y psicópatamente? ¿Y vas a seguir? Si yo tengo un disco mundial Que tú sabes Que es Hugo Bombón ¿Vas a seguir? Si solo saben Los niños Mi hermano Esos tíos no saben El Spanish Si saben Es identificar ¿Y tú sabes Cual otro disco mío? Una para Que los tigres saben De aquí Los que han frenado Opa, opa Ese disco está duro Loco Mira Yo creo que tú veas Como los españoles Quiero que tú veas Como los españoles Se vuelven loco Mi hermano Eso es lo mejor Mira ¿Crees tú Que tú Pudiste recolectar El 100% Del disco Uva Bombón? O sea El beneficio No pude recolectar El 100% Pero gracias a Dios Al final de la película Lo que te merecía Exactamente ya Está bien Está todo bien Yo no di en nada Y sigo cobrando mensualmente Llegar los cheques heavy Gracias Vulcano Volviste y repito ¿Qué cheque más grande Que tú has cobrado? De un millón y pico de pesos Mensual Un millón Como trescientos mil y pico Mensual El primer cheque que me llegó Después me llegan Parle de cheques Ya cuatrocientos mil Ya quinientos mil Así Y así que llegando Bonito El Chubo ¿Quién que gasta el dinero? Yo tengo mi familia Yo tengo mis gastos ¿Me entiendes? Demasiado Demasiado Tú sabes que ahora mismo La película de uno Es pelotón muy fuerte Y a uno cuando sale Es aco ¿Me entiendes? Pasando los bollos Por eso hay que estar más rilás Y busca el día Para uno poder salir ¿Un promedio de cuánto Mensual Del Chucky más o menos? Oh manito Lo que me entrega Vulcano Los trescientos y pico Que me entran En cuatrocientos Son el mantenimiento De uno Mi hermano O sea que tú no dices Bueno hay tanto para esto Si yo estoy trabajando Para yo cobrar Ya millones de pesos ¿Me está entendiendo? Si tú ves que están llegando Psicopatas Y tú has visto ¿Qué tú vas a hacer? Claro Que está la solución ¿Me entiendes? Seguir trabajando Como vuelvo y te digo Mi hermano Eso Pero Todo frío Pero tú Tú estás ahorrando Tu par de pesos Porque tú sabes Que esto de la fama Es por etapa Puede ser que Hoy tú te prendió feo Y mañana tú te apagado Tú sabes que Hay que poner siempre Un negocio Una vaina Tú no estás invirtiendo Tu dinero en algún negocio En algo Bonito Por eso yo estoy tranquilo Porque en la calle Lo que hay es más gasto Que otra cosa ¿Me entiendes? Y el que lo bota Todo sin nada se queda Cuando tú frenas La calle Tienes que entregar El que lo bota Todo sin nada se queda Tengo seis muchachos Por eso que yo siempre Lo repito Para que sepan Que uno tiene compromiso De verdad Que uno no andaba jugando ¿Me entiendes? Que lo que uno estaba haciendo Era por un propósito ¿Me entiendes? Porque tiene compromiso Atrás que le pisan la cola Que uno no le puede decir Que no ¿Me entiendes? Porque A uno nunca le dijeron Que no A uno lo que le decían Era que sí Entonces que uno Le va a decir a los hijos Que sí ¿Cuál es tu Mayor motivación En esto? Oh manito Mi mayor motivación En esto En esto En esto Es hacerle la recopilación De las seis casas De mi muchacho Mi plata Y ahorrar Mi mamá está bien Gracias a Dios Y dale su gusto A ellos Mis hermanos Mi papá Mi hermana ¿Tú me entiendes? Como te repito Mi mamá Y ya manito En verdad Porque no se puede pedir mucho Porque al final De la película Vamos para allá ¿Qué tú opinas Que tú creas Que tú creas Que se lo mereces De ahí para allá Después tú El que tú creas Que se lo mereces De ahí para allá Que le toque su colita ¿Me entiendes? Pero hay que hacerlo Por ello ¿Tuvieron para qué? En verdad Manito No te voy a mentir Porque nosotros Somos unos hermanos Organizados ¿Me entiendes? Nosotros no somos Parigüayos Ni mi mamá Está bien Como pobre Como pobre Que soy mi mamá Está bien Vive bien En una zona Bien también ¿Me entiendes? Gracias a Dios No se pasa hambre ¿Me entiendes? Estamos bien Estamos estables Gracias a Dios Mi hermano Vuelvo y te repito Tú le has sacado los pies A Pan Así que tú has visto La habilidad Y tú dices Coño Fulanito es lo que Déjame sacarle los pies No creo que Fernández de la película Tú no naciste Para aguantarle a nadie Oye El que no se lo quiera ganar Que tú le vas a decir Que tengo un FAO Tú lo vas a dejar ahí Para que haga una cosa más grande Tiene que darle con tiempo Banda Tú sabes que en esto De la fama siempre Cuando tú estás comenzando Aparecen dos tres panas Y tú por hacer la película Tú le dices Fulanito Tú sabes que yo no puedo mover eso Tiene que hacer la película Mueve eso Tú ¿Qué es lo que? Y hay panas que tú lo ves Como que se quillan Y como que se llenan de odio Y vaina ¿Te ha pasado? Yo tengo mi entorno Por eso Yo no me muevo Con mucha gente Por eso mismo Yo soy un malo de verdad Yo no me muevo Yo no le tengo miedo a nadie En verdad Yo me mantengo Por eso en mi zona Me ocurrió lo que me ocurrió Porque estaba para pasar ¿Me entiendes? Pero eso no fue Que eso me volvió loco ¿Me entiendes? Por eso yo hago mi diligencia Yo porque yo me voy a morir solo Nadie te va a salvar Ni nada Yo tengo mi entorno Dame a mis hijos Los muchachos míos Que no se quillan Que los que son bandidos Igual que yo Están es para eso mismo Hablando de lo que te pasó ¿En qué paro ese caso? Del atraco ¿Qué es lo que? Eso quedó en mano de la policía La policía Tiene en la mano la policía No lo han podido solucionar A mi hermano Me voy a volver loco No me voy a volver loco Porque como al final de la película Uno la hace como quiere Y sin montar Mangate otra vaina ¿Cuánto hay ahí? Te pila Yo comprando el gol De un millón de pesos A prenda Y el millón que se te liquidan ¿Qué es lo que? Que me liquidan Me liquidan Piles de cuartos A prenda ¿Cuánto fue que se te liquidan? Un par de pesos Pero que eso Cuando yo te hice la entrevista Pila de gente Dijeron No porque él no quiere hablar Él no sabe qué decir ¿Qué sé yo qué? Habla lo que es Lo que no sabe qué decir Es que los tigres No están hablando tanto Ya lo que pasó Pasó O sea Te lo quitar Claro Lo que pasó Pasó Te quedaste así Mano de la justicia Nada manito Vuelvo y te repito Yo no ando en nada Ni quiero problemas Con delincuentes Ni quiero problemas Con nadie Que la policía Tome cartas sobre eso Chucky ¿Por qué no te hemos montado En la hora del aplauso Y la vaina ahora mismo? ¿Cómo que no? Si yo hice mi aplauso Contigo Pero nuevamente Nuevamente Ahora mismo Tú sabes que los aplausos De repente se aturan De repente se suelta Hay que darle en verdad También de nuevo Dale con el choque De los mamboteos Hay que darle con el choque De los mamboteos De nuevo ¿Usted considera mejor En qué ritmo más o menos? En los dos Yo le doy en los dos Porque yo la aprendí Contigo Y el que se murió Se murió Se jodió Un minesco Un caliocho También prendido ¿Me entiendes? Yo en todas las olas Yo hago una vagamundería En el género De quien tú no quieres saber No, yo quiero saber De todo el mundo Pero tú sabes Que hay gente que han No, yo quiero saber De todo el mundo ya No, por favor Oye Oye algo Lo artista Lo artista Actualmente ¿Cómo tú lo sientes Que van fluyendo? ¿Tú sientes que van Para atrás O que van para adelante? No, porque tú sabes Como tú ves No hay que decir No, no Porque es que la gente Quiere oír tu opinión Van para atrás Y van para adelante Están en la ola del cangrejo ¿Me entiendes? Están en la ola del cangrejo Y cuando se te monte Esa ola del cangrejo Tú lo que te di variando Hay que ser No, es verdad A mí lo que no me gusta Es que me prendan Tú sabes que la boquita Mía es peligrosa Después que la ven prendida Quieren después Tirarle toda la agua Y no Nada de eso ¿Y por qué tú no te prendes? No, que se manejen No, digo Dique, dique, dique Tú sabes que me cojan En la boca A mí no me gusta eso Pero eso también Te conviene Ya Creo yo ¿Me entiendes? Háblame Háblame de Honguito Honguito está como divariando No sé si es que está divariando Un día Tú lo ves que él está tirando el arrocho Y no Que no me apoyan Ni nada, ni nada Ni nada Que no vienen a visitarme Ni nada Y cuando yo estaba ahí Yo lo apoyaba Que si o qué Y otro día tú lo ves Y que mi papá Que si o qué Yo nunca lo voy a traicionar Que usted fue el que me dio la mano Háblame de eso ¿Qué es lo que pasa con Honguito en sí? No, en verdad Lo que pasa es que tú sabes Que cuando choca la vuelta Así, vaina Al final de la película Fue Rochi que dio la mano ¿Me entiendes? Fue Rochi que dio la mano A todo el mundo A él, a mí A todo el mundo De la realidad Lo que pasa es que en verdad Uno sufre Cuando uno veía Dique, dique, dique Ese engremiento Y esa nebula Sin necesidad Y que yo ha hecho Para tenerme ese aceite ¿Qué pasa? Mierda, Chucky Entra ¿Me entiendes? Porque eso fue lo que uno se mereció Mi hermano Uno dice ¿Qué pasa? Esto es para todo el mundo, loco Esto es para todo el mundo Y por eso hay que tratar La gente bien Para que todo el mundo La vaina vaya bien ¿Tú hablas con él? Con Honguito Si yo hablo con él Los otros días Honguito viene para la calle Ya, manito Pronto, en el nombre de Dios ¿Tú crees que cuando él salga Tiene mejor manejo Mejor comportamiento ¿Tú crees que cuando Honguito Otra clase de persona Lo que pasa es que El que no tiene comunicación Con él No sabe cómo el loco está Pero el loco está arrepentido ¿Tú crees que cuando él salga Él Va a salir picante ¿O ya tú crees que la gente Ha olvidado al loco? No, mi hermano Porque nadie olvida a nadie Tú lo que tienes que hacer Un trabajo bueno Que tú vas a conectar Es trabajo bueno Y Honguito es un vagamundo Entonces Honguito Se le imagina Honguito salía ahí mismo Y buscaba chacate Y salía casado con chacate Y con esa tendencia No va ni de aquí a allí Tú lo sabes Para ti Para ti Un ejemplo Tú sabes que cuando Honguito salió Estaba troteado de verdad Que hacía pilas de vainas Ahora Rochi tiene a Dillon Baby Y lo vemos como que Está divariando mucho En las redes Como que está troteado Ese sí está troteado de verdad ¿A qué tú crees que se debe eso? A Rochi le gustan los troteados A él le gustan Esa clase de personas ¿Qué es lo que? No, porque tú sabes que a veces Cuando tú no te esperas Una cosa Que te llega Sin tú esperarla Es un bobo Tú controlarla Sin saber el manejo de eso ¿Me entiendes? Tú sabes que es eso Eso es lo más fuerte Después cuando ya Tú vas quemando esas etapas Que ya tú sabes Que es el sistema Que tú estás viendo la vaina Cómo es Tú me entiendes El fluyimiento Que es lo que tú vales Ya tú dices No, espérate Yo tengo que estar de esta manera ¿Me entiendes? Porque tú ves los rompemontros Los que son más Que se ponen Tú me entiendes Porque eso es Para poder subir para los sitios Y para la vaina Y le pongan la atención A los verdugos Hace su desorden ¿Tú crees que es conveniente De vez en cuando? Es conveniente Yo sé que uno hacía Pila de desorden Es conveniente Pero cuando tu carrera Va subiendo Así que todavía Tú no sabes controlar Lo que tú eres Está chucky De verdad No es que todo el mundo Es chucky Que tú te pones Cuando tú empezaste En esto de la música Que tú viste Pegaste la primera canción Que tú viste el pampareo ¿Cómo tú te sentiste? Loco Loco también Así vivito Loco Porque tú sabes que lloraba Tú sabes Loco de verdad Tú sabes más que nadie Porque son cosas Que tú no te la esperas Que te llega de repente Muy rápido Que eso es lo que hacen Verde el loco El loco te pega ¿Tú paras en el barrio todavía? Claro Yo voy al barrio La última vez que yo fui Cuando estábamos Haciendo la entrevista Tú le llegaste Que tiran una ráfaga Ya tú sabes Sí, pero eso es normal Es el barrio mío Siempre ya está la Navidad Pero esa gente Tiene bala De verdad Mi hermano Es el barrio más moderno El 27 Ha sonado mucho En verdad Pero Pero Tú En el barrio Sientes la misma vibra O tú sientes Que hay un par de gente Que a veces quieren divariar No, es lo mismo Siempre Siempre hay divariadores Siempre hay Porque la cosa no es perfecta ¿Me entiendes? No es todo el mundo Que tiene el mismo Sistema Udia Aguantar lo que está ocurriendo ¿Me entiendes? De ver que la cosa Está evolucionando de verdad ¿Me está entendiendo? No es todo el mundo Que la aguanta Entonces tú sabes Que hay muchos Que salen acá al pintía El ventaneo El pintía Claro ¿De quién es el código Que al pintía? No Eso de nosotros Eso de nosotros Bueno que Yo oí a Rochi con eso Ahí en la entrevista Sí Y ahora te digo a ti Normal Eso es la cosa de nosotros Del vocabulario de nosotros Vuelvo y te repito Eh Nada mani Acuérdate que vas a sacar Un tema con eso No yo también Tengo un tema con eso ¿De dónde salen Los códigos ahora mismo? Yo también tengo Un tema con eso Suéltame con eso Oye loco Los códigos míos Son eternos Para siempre ¿De dónde tú sacas Tanto código? El Chucky ¿De dónde saca Tanto código? No mani Yo siempre paro Carpinteando Tú sabes Yo siempre paro Carpinteando De verdad De verdad El carpinteo De verdad Chucky ¿Cuál es lo nuevo Que viene? ¿Cuál es el nuevo Proyecto? La vaina ¿Qué es lo que? Viene ahora Amigo del Muerto Y fuma con el matador ¿Cómo así? Quality Bigún Oh manito Tú sabes que hay gente Que están contigo Tú haces una destrucción Y después como quiera Tú eres el mejor amigo Del mismo que compartía conmigo Eso está vos ¿Me entiendes? Por eso es que el bandidaje Es con un honor Que hay tigres que no quieren Llevar esa honra ¿Me entiendes? No quieren llevar esa honra Por eso hay que mantenerse A su lado Porque ya tú no sabes Quién es quién Tú tienes pareja Claro mi hermano Tengo mi esposo Ahora tú nunca la has sacado De las redes Ni nadie Eso es lo peor del mundo Cuando tú sacas tu pareja ¿Qué? ¿No sabes tú En el mundo que vivimos? Te tiras de una vela Pero yo lo he publicado Para el de veces Para el de veces Para el de veces He mencionado los nombres Y le rompen las redes De Jessica En piel de sitio Que le he mencionado Destrucción No, 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 no Chucky ¿Cómo tú ves la vibra Ahora mismo? O sea ¿De dónde Chucky Saca la vibra Para sacar un tema Así Y prenderla de verdad? No, tú sabes Yo siempre estoy loco Pero hay un día Que uno está down Cuando se trata de trabajo Yo ando con la mente divariando ¿Me entiendes? Buscando las verdaderas conclusiones Dando donde tengo que dar Llévate del loco Llévate del No me hagas poner Este par de ñemazos Que yo tengo ahí Pero ponme, ponme Cántame No, tranquilo Pero cántame una abajo No ando en nada Mira, yo sé Que tú no te llevas Con un par de gente Porque yo estoy claro Es que este es el mundo De la careta, mi hermano Trata como te traten Uh, careta, careta Sonrisa, sonrisa ¿Cuál es la que tú quieres? Dime Va a ser que diga Carpinteando Por eso fue que uno Soltó pilas de gulebaso Del lado de uno Los chugas hacen careta Cuando la tienen prendida ¿Me entiendes? ¿Hay quien que dice? Dime Tú el tiempo Tú no tienes que tenerla Prendida Para que uno no se sienta ¿Tú sabes quién es? ¿Tú sabes quién es? ¿Cómo que se llama? ¿Tú sabes quién es Yisi? Prendido ese menor Yo lo pongo pila también ¿Qué es lo que con él? Me la sube Yisi Pila ¿Y los menores que están matando Ahora, Polo Joa ¿Y cuál es el otro? También Yo lo pongo pila Y donata ¿Tú prendidos esos menores? Claro Tienen un tema prendido Esa pena de esos menores Que están subiendo Ahora prendidos Así que tienen esa vibra Trabajar Seguir bajándole Porque tú sabes cómo es ¿Me entiendes? El camarón que se duerme Se lo lleva a la corriente ¿Un consejo que tú tengas Para darle a ellos? Ya que tú tienes mucho En esto de la música Un consejo Que yo le puedo dar a ellos Que no se vuelvan loco ¿Me entiendes? Porque El que se vuelve loco Lo que puede caer En cualquier rebote Puede caer En cualquier cosa Que tú no te lo imagines Porque está haciendo sentir bien Una persona que tú no sabes Si se lo merece O no se lo merece ¿Me entiendes? Porque hay peles chamaquitos Que andan divariando ¿Me entiendes? Están metidos en esta nebula Y no han querido soltar El palomaje Ni la loquera Entonces tienen que soltar Todo eso Alejarse de eso Para que no se lo coma La calaca ¿Tú crees que es un bobo Deja la calle? Es un bobo Deja la calle Pero si no deja la calle Te come la calaca De verdad De verdad De verdad De verdad Mi hermano Es mejor ventanilla Vende la red De base ¿Me entiendes? Que está por ahí Desandando Mi hermano ¿Cuántos hijos varón Tú tienes? Cuatro Si uno de esos cuatro hijos Tuyos dice Papi Yo quiero meterme a la música Y tú le ve el potencial Tú deja que se metan En este camino O no te gustaría Que un hijo tuyo Te metió en él Me metan Porque yo tengo que apoyarlos En lo que ellos decidan Pero tú sabes que Yo creo que nunca Yo creo que nunca Yo quiero que el marcenando Cuarto para esto Mi hermano Para cuando los hijos Mios tomen decisión De algo que ellos quieran Su papá puede apoyarlos Su papá puede apoyarlos Que yo tenga Con quien confiar Mi hermano Tú no sabes Cómo se lo ha sido Mio loco conmigo Llévate de mí ¿Te dedica tiempo? Ellos saben Claro que ellos saben Que tienen un papá Eso es lo mejor del mundo Cuando ellos saben Que tienen su papá Que piden abierto Que saben que papi Dice que sí El papi no dice que no Eso es lo mejor del mundo Cuántos minutos van producción 26 Oye que lo que Esta piscina Tú sabes que esta piscina Se ve psicópata Tú Vives en una zona Que tú sabes que no Todo el mundo vive aquí Le llegaste Que lo que Tú sabes que los vecinos Que viven aquí Son gente ya Tú me entiendes Exacto Y tú eres Chucky Por eso Yo soy empresario Entonces que lo que Estoy organizado ¿Cómo Chucky? ¿Te ha llamado la atención? No Mi hermano ¿Cómo me van a llamar la atención? Si yo soy un empresario Y mi hermano Comencé a manejarme ¿Cómo estás allá con puertas? Claro mi hermano Y usted al lado De la gente grande Tú no almas Que Chucky teo Ni nada No mi hermano Señor repréndalo Con verdad Tú estás loco ¿Te podemos ver en algún momento En los caminos de Dios? Pronto claro Yo voy a ser predicador Pero como que sí Pero claro mi hermano ¿Y tú crees que no me es bandidaje? ¿Cómo tú predicar ella? Me loco ¿Cómo vas a predicar? El Guasabaraú Digo te va de aquí mamá huevo Que aquí tú no tienes beneficio ¿Oíste? Aquí sí te dio No el diablo Chucky dude Predícame Ay Dios mío Chucky Queda la red Yo estoy rulay Nos estábamos viviendo Un romito Una vaina Ustedes saben que yo lo que soy Es rulay Te volviste un alcohólico En verdad En verdad Tú te volviste un bandido Ya tú Oye Ya tú te volviste un bandido Cuando yo te conocí Mi hermano Yo pensaba que tú Ibas a ser sacerdote Yo te conocí Cuando yo te conocí Yo metí las dos manos Así en candela Digo Llévatela No lo que pasa Es que la vaina Uno aprende Pila de vaina Y yo te lleno de odio Con pila de gente Oye algo Oye algo Lo que pasa No 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 Yo me lleno de odio Porque yo veo Que en el género Hay pila de gente Que dicen Dí que no Porque yo soy un chucky Que si yo qué Que si fulanito me dice esto Que si yo qué Todo el mundo muere Eso es lo que yo quiero Que la gente entienda La sorpresa de quien la da El día que una gente Me venga con un bulto Y mira te lo estoy diciendo Aquí en esta entrevista Yo nunca he hablado Por mi madre Que el día que una gente Me venga con un bulto Ese día llegó a fracasar La gente Que hay gente que lo que Quiere que uno se encharque En verdad Yo te repito No se le puede dar A la gente por dásele Hay que darse Si se lo merece Que ahí Dios Va a tomar conciencia Si fulano puede entrar En los cielos Fue que lo invocaron ¿Me entiendes? No te puedes Pero si no te pones La mano No te lleves de nadie Que hablen Que se devoquen Que digan de todo Es ponerte la mano Que no pueden Ni venir con un nebuleo Ni humillarte Adelante de la gente Nada de eso ¿Qué es lo que con el Napo? Napo está todo Gracias a Dios Se arregló la barra Tú sabes que él está pasando Por un proceso Gracias a Dios Lo veo mejor de salud ¿Me entiendes? Y si a él le pasa algo Y él se va Un ejemplo Dios ni lo quiere Y Dios cuida el Napo Se te va a quedar En la conciencia No, yo el Napo No es que emoción enemigo Eso es lo de la marketing Claro, loco ¿Qué pasa? Napo un varón Igual que yo Él la tiene prendida Ahora en eso De los contenidos Y la vaina Sí, claro, claro La veo ahí también Sí, lo veí Como así estaba Tontón Pero el Napo Lo comió los caramelos Tontón no Tontón divarea Tontón Estoy quillao feo Con Tontón Porque cuando Tontón Nadie le hacía entrevista Yo y el Popi Calle No, ya No vamos a hablar mucho Yo ni voy a hablar de ti Ya la voy a mochar Esa parte Oye, que es lo que Da las redes Chucky Verdad, sí Mocha es aparte Da las redes Chucky Lotto Mucha es aparte Verdad No, ya la voy a mochar Paleta En los bares De España Con Bim 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 De la paleta Con Bim 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 Llegate de mí Que me pasan En tu sofá Pero muchas veces Sí, sí Está bien Da la red Chucky Lotto Si es Chucky Lotto Es Chucky Lotto El Chucky de Leguá En Tito Chucky de Leguá Ustedes saben que no se Puya con los Tito Ahora que yo aprendí A puya toda esa vagabondería A partirle la yola Toda esa sucia Que se merecen eso Que le saquen Esa verdadera leche Ya ustedes saben Mi gente Síganme en Instagram Como El Bonitillo 04 Y en Facebook Oye Dale pa' acá Echa pa' acá Echa pa' acá Pero que no te metas ahí Porque tú quieres salir Así compadre Póngmelo Síganme en Instagram Como El Bonitillo 04 Y en Facebook Como Bonitillo TV Estamos prendidos en Facebook Pa' que estén claros Dele pa' allá En Facebook también El Chucky Lotto Mamá Huevo Oíste Chucky Lotto En Facebook Un par de pesos ¿Es verdad? Sí Señor Reprenda Me voy a meter más ahora En esta tecnología Vamos con La bandida semilla Que necesiten un consejo Tírenme Que está dejando más Que YouTube Soy el pediatra vaginal Entienden Para decirles su consolamiento Y cómo ustedes van a amarrar A sus chicos Wey Hablamos un par de comerciales Que el Chucky Lotto Ten huelga Pa' que estén claros Te veía bien ¿Cómo?